Ya estamos aquí, vamos a platicar con los miembros del Consejo Ecologista Guanajuatense, con Enrique Avilés Rodríguez, que se encuentra aquí con nosotros, y también con Tomás Hernández. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por el espacio. Bueno, y el tema es, bueno, el Consejo Ecologista Guanajuatense ha tenido un papel importante desde hace tiempo, yo recuerdo sobre todo el referéndum histórico, o el plebiscito, mejor dicho, el plebiscito que se acabó en la capital del estado hace ya más de 5 o 6 años, para decidir si se urbanizaba o no, si el ayuntamiento autorizaba o no la urbanización de la zona aledaña a los cerros emblemáticos de Guanajuato, los picachos y la bufa. Pero hoy la batalla es otra, hoy el tema es el centro de la ciudad, en que se ha convertido Guanajuato, esta falta de orden o exceso de discrecionalidad para utilizar la vía pública, para que comerciantes, pretextando servicios al turismo, pues ahí ocupen desordenadamente muchos espacios en Guanajuato, en el centro de la ciudad. Gracias por estar aquí, bienvenidos, y bueno, pues platíquenme en esta tesitura cómo se sitúan ustedes, ¿no? ¿Cómo ven a la autoridad? ¿Cómo ven los dictámenes del INE? ¿Cómo ven la posición de los propios restauranteros? Bueno, si me permites iniciar, la cuestión ahorita por la novedad del tema, en realidad está dentro del concepto amplio de casa. Que es ecología o ecoslogos, ¿sí? Entonces, si en un inicio lo más urgente era tratar nada más las cuestiones ambientales, del valor natural, eso no nos quitaba, no quitó nunca la oportunidad de tratar asuntos también relacionados, vinculatorios, con la calidad de vida de nuestra casa. Entonces, este es nada más porque resulta ahorita reciente y de mayor impacto. Pero hemos ido tratando aspectos a través de la historia que se inicia en el 90, en 1990, con la fundación de la organización. Y a partir de ahí, pues se han venido desarrollando diferentes actividades, todas orientadas en su mayoría, orientadas hacia la educación. Tenemos una feria ecologista que acabamos de realizar la décima sexa. No, la décimo novena. Vamos casi ya por la veinteava. Este año haremos la veinteava. Cada año. Digo, perdón, el año que viene. El año que viene, sí. Vamos a ser más. Enrique es uno de los fundadores de la organización. Yo ingresé con este movimiento que acabas de mencionar, del 2010, con lo de la bufa. Entonces, por eso no es para nosotros algo que pudiera quedar fuera de nuestro contexto. Yo entiendo perfectamente que la ecología no se limita, digamos, a la naturaleza, sino que también tiene que ver con la cuestión más inmediata que es donde vivimos, la ciudad. Entonces, ¿cómo están viendo este tema? Esta polémica que se está dando donde la autoridad no se anima, parecieras que esa es la palabra, no se anima a definir ni en un sentido ni en otro, que parece que es la peor de las situaciones posibles, la ambigüedad, ¿no? ¿Qué hacer con eso que ha venido creciendo paulatinamente y que, bueno, pues amenaza con continuar muy desordenadamente? Porque, pues, ¿qué le impide a una gente que quiera hacer un negocio, si al lado su vecino ya lo hizo, también poner ahí una mesa y unas sillas y una sombrilla fea o bonita o regular, ¿no? El tema es que no ha habido orden, no ha habido criterios definidos. Se trata de ponerlos y esto se complica mucho, Enrique. Bueno, yo quisiera comentar un poco, continuando con lo que nos decía el ingeniero, que el Consejo Ecologista se fundió, se estableció legalmente como asociación civil en 1990. Sí tenemos alrededor de 25 años trabajando en el tema de la educación ambiental, por eso es por lo que también estamos a punto de hacer la vigésima Feria Ecologista Infantil que se desarrolla, sobre todo en Guanajuato, y que tiene intenciones ambientales. Creo que pediste que tuviera tu computadora. Sí, gracias, mi amable. Tiene que ver con la educación ambiental de la población, con temas relativos a la escasez del agua, a la contaminación ambiental por remisión de gases, el caso dramático es el de la calle subterránea, pero también todos estos monumentos de los que se enorgullece la ciudad de Guanajuato están siendo dañados por estos contaminantes. Hay otros temas que desde aquella lejana época de los 90 empezamos a tratar, pero bueno, es muy difícil avanzar en esto, que es el tema de la basura y de la fauna nociva asociada a la basura, ratas, perros, gatos, chinches, cucarachas, pulgas, etc. Todo lo que se puede imaginar también en términos de bacterias. Y el otro tema, digamos el otro eje importante para el Consejo ha sido el de la reforestación, tanto al interior de la ciudad de Guanajuato como en el entorno natural de la ciudad. Entonces son temas que hemos venido manejando desde hace tiempo. Más recientemente, sobre todo precisamente a partir de este movimiento de defensa de la bufa, el hormiguero, los picachos y el entorno natural de la ciudad de Guanajuato, que no se reduce solamente a este conjunto montuoso, hemos estado desarrollando una actividad pública que se llama Jornadas Ciudad, Ciudadanía y Patrimonio. Ahorita hemos hecho cuatro ediciones, vamos por la quinta, esperamos que esta actividad la podamos desarrollar a fin de año, que es cuando empezó justamente un poquito antes de que triunfara la ciudadanía guanapatencia en el plebiscito que dijo no a la urbanización de esos espacios emblemáticos y entrañables para la gente. Pero también nos hemos dado cuenta de que más allá del valor cultural que tiene espacios como el hormiguero y la bufa, también desde la perspectiva ecologista nos hemos cobrado conciencia de la importancia que tienen los servicios ambientales que nos proporciona esa zona, empezando con la captación de agua para los mantos freáticos que son cada vez más explotados en la ciudad de Guanajuato. Por otro lado, también hemos visto que nos proporciona oxígeno, aire puro, que es algo invaluable, es decir, no podemos evaluar en dinero cuánto cuesta este servicio ambiental. Y por supuesto la regulación del clima que hace que la ciudad de Guanajuato tenga un clima muy agradable aún en invierno. Y finalmente el aspecto panorámico que también le da belleza y engrandece la dignidad de la ciudad de Guanajuato. Y que está considerado en el decreto que lo considera Patrimonio de la Humanidad, ¿no? El entorno, precisamente. No exactamente, es decir, se está hablando en el nombramiento que tuvo a bien dar la UNESCO, se habla de la ciudad de Guanajuato y minas adyacentes. Así es como está establecido. Sabemos que las minas adyacentes, por supuesto, que se encuentran en terrenos naturales, ¿no? Y que ha sido la razón y el origen de la ciudad de Guanajuato esta actividad industrial. Pero esto ha impactado, por supuesto, la calidad de vida de los guanajuatenses. Hay algo que se maneja y que a mí me parece un tanto cuanto equivoco, que es que la ciudad de Guanajuato tiene vocación turística. Y pareciera que la única vocación que tiene la ciudad de Guanajuato es la vocación turística. Y esto, a nuestro juicio, lo que está haciendo es ocultar, hacer invisible la actividad minera que continúa, nada más que en manos de canadienses, de extranjeros, y que sigue habiendo mineros en la ciudad de Guanajuato, nada más que como no son muy bonitos de mostrar, mejor los ocultamos, ¿no? Pero, aún ahora, recientemente el alcalde habló de una serie de programas para reactivar la actividad minera en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Pero bueno, digamos que el turismo es importante. El tema debe ser regulado, ¿no? Para que sea una sana convivencia de los habitantes de la ciudad con los visitantes. Y no se convierta en un conflicto. Claro. Bueno, el tema del turismo se ha venido trabajando desde, probablemente, la década de los 50. Que dicen, hay que hacer de Guanajuato una ciudad turística. De hecho, parte de las dificultades que tenía Guanajuato para hacer un atractivo turístico es que tenía un desagüe a ser abierto. Un río que lo habían contaminado a tal punto que se había convertido en una cloaca pestilente, maloliente. Y nos llama mucho la atención lo que decía Diego Rivera al respecto. Decía, yo no voy a Guanajuato porque huele a caca, ¿no? Y no venía Diego. Vino, creo que una sola vez regresó en su vida. Fue el río que se entubó. Fue el río que se entubó y que fue una verdadera hazaña de la ingeniería, promovido sobre todo por el ingeniero Tiburzo Álvarez y por otros personajes como el arquitecto Villegas. Pero quien se colgó la medalla fue este... ¿El gobernador? El gobernador, por supuesto. Bueno, eso le da a la ciudad su primer gran atractivo turístico. Bueno, quizás las momias antes, pero la calle subterránea. Bueno, eso es lo que tú mencionas. Así es. Luego otro gobernador hace la carretera panorámica que se le llama ligeramente escénica. Ajá, escénica. Para fortalecer esa vocación turística. Sí, y de hecho... Y todavía está convertida también en un callejón más lleno de coches. Peligroso. Se había dicho que ese era el límite urbano de la ciudad y ha seguido creciendo hacia arriba de los cerros. Entonces, eso es una evidencia de la mala calidad de los gobiernos, tanto municipales como estatales. Es el tema al que hay que entrarle, ¿no, ingeniero? No, de que hay una autoridad aquí electa a un ayuntamiento con potestades, ¿entienden? Y parece ser que es lo que no se hace cargo. Bueno, el plebiscito fue contra un ayuntamiento, contra el Iséforo Guerrero, ¿no? Bueno, de hecho, hay que recordar que el plebiscito fueron las propias autoridades las que lo propusieron porque pensaban que iban a aplastar al Movimiento Ciudadano a través de ese plebiscito. Pero nosotros sabemos que íbamos a ganar ese plebiscito. O sea, teníamos plena seguridad. A pesar de que fuimos al plebiscito bajo protesta, porque dijimos que esta no era la manera de solucionar las cosas, porque además significó una erogación importante de la hacienda pública, que somos nosotros los que la hacemos. Pero yo creo que fue un ejercicio. Fue muy importante, es histórico. Porque no ha habido otro. Es histórico porque es el primero. Bueno, en la Ciudad de México, y ahora es el primero aquí en Guanajuato. Y fue una victoria muy importante porque del conjunto de votantes así, grosso modo, el 80% votó en contra y solo unos cuantos votaron a favor y hubo gente que también se abstuvo, ¿no? Es decir, es un resultado envidiable para cualquier partido político ganar algo con el 80% de los votantes, ¿no? Pues me parece que en Guanajuato sí hay una ciudadanía actuante. O sea, se manifestó ahí un poco, bueno, esa mayoría o minoría silenciosa se tomamos en cuenta, pero bueno, se manifestó. Hay muchas organizaciones civiles como el Consejo Ecologista Guanajuatense. Tomando en cuenta la cantidad de habitantes de Guanajuato se me parece importante, significativo. Pero los políticos no aprenden, ¿no? Siguen sin tomarle el pulso a eso y siguen queriendo, pues como pasarle bolas de humo a esa ciudadanía. Lo vimos en el caso del Florencio Antillón, lo vimos en el caso de... Embajadoras. Embajadoras, estas restauraciones que se hacen más con ánimo de negocio que de respetar la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y hoy lo vemos con el tema de las mesas. Y así es el que quiero que entremos porque parece que no llegamos. A ver, vamos a hablar de eso. Si me permites, todos esos detalles acumulados, como ya mencionamos, no es esta la única administración, sino Guanajuato ha venido sumando todas esas violaciones a los derechos de la ciudadanía. Y cuando esto sucede, el asentamiento humano empieza también a perder calidad en la misma ciudadanía y en los servicios que está ofreciendo al público, al público visitante, en este caso el turismo. Entonces, toda esa acumulación obedece a ciertos intereses. Por algo no se llega a tomar las decisiones de la manera que nosotros como ciudadanía pensamos que aplica la ley. Hiciste un juramento, ¿sí? De respetar y hacer respetar. ¿Por qué? ¿Qué te detiene? Entonces vemos que todo ese grueso también de fuerzas contrarias están malentendiendo la razón de ser de la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Entonces, están tratando de brindar servicios desproporcionados a la capacidad de la misma ciudad. Entonces, ese afán nos lleva a invadir los espacios públicos y encuentra la manera. El Jardín de la Unión tiene una de las calles laterales que se llama Allende. Esa Allende fue en... Ya desapareció. Desapareció. Donde estaba originalmente la Posada Santa Fe. Está en la Posada Santa Fe. Para allá también. Que puso el mal ejemplo y luego todos los demás. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Hubo un cambio de uso de suelo? ¿Sí? Necesitamos ver por qué inició ese camino para poder frenar lo que puede proyectarse hacia el futuro. Ahorita, lo que sucedió ahí es lo que se pretende por la parte de los prestadores de servicios de que suceda en donde están. Motivo por el cual dijimos, bueno, ya creo que tenemos que actuar de otra manera porque todo se está deteniendo. Ahorita, con la presidencia municipal actual, se terminaron primero aquellas agresiones que iniciaron las anteriores. Terminaron, dios por terminado, lo que acabas de mencionar, lo del Florencio Tillon. Bueno, sí, dieron un término con ese. Entonces, pero no hace nada en las que siguen. Bueno, intervino el INAH. Creo que hizo un estudio serio, me parece, porque sí tiene mucha argumentación. Sí. Y emitió 21 dictámenes, entiendo. Sí. ¿Cómo ven esto? O sea, el análisis que ustedes hacen sobre esa actuación del INAH y la polémica de si tiene fuerza legal o es una simple recomendación, como quieren verla ahora en el municipio. Es un dictamen técnico y jurídicamente muy bien fundamentado. Aquí tenemos un problema que tiene que ver con el trabajo que desarrollan los mejores profesionales en el área en todo el país y las directivas políticas que se tienen a alto nivel. Aquí nosotros pensamos y hicimos, ayer emitimos un exhorto a las autoridades junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Lo publicamos. Sí, yo sé. Y bueno, pues lo que estamos planteando justamente es que se respeten cabalmente estos 21 dictámenes. Y sabemos que pronto, probablemente la semana que viene, venga Tere Franco, la directora del INAH y otros personajes como el arquitecto Balandrán, del cual no tenemos muy buena memoria, porque fue de los personajes que autorizó el daño al parque Florencio Antillón. Y eso es un escándalo mayúsculo porque se invirtieron 36 millones de pesos para destruir un parque histórico. Para devastarlo, para robarse las bancas, para robarse la cantera, para robarse la herrería que es de la barda periférica, para desnaturalizarlo. Nadie presentó una denuncia. Claro, nosotros participamos en una denuncia a la UNESCO. No, penal no. Pero hicimos la denuncia a la UNESCO, a ICOMOS, al municipio, al gobierno del Estado. ¿A la administración de Nicéfalo Guerrero todavía? Sí, ya era Luis Gutiérrez. Ese negocio fue de Luis Gutiérrez. Porque nos parece verdaderamente abusivo que ellos originalmente tenían un presupuesto de 35 millones y por alguna extraña decisión del ayuntamiento transferieron 2 millones que según esto les sobraron de la intervención que hicieron en el parque del Cantador al parque Florencio Antillón. O sea, suponemos que ya tenían un proyecto y que el presupuesto que les habían dado estaba ajustado a ese proyecto. Entonces no entendemos por qué les dieron 2 millones de pesos más para engordarles el presupuesto. Se supone que ya lo tenían. Y ahí cuando nosotros hicimos la denuncia vino gente de la UNESCO, perdón, gente del INA y estuvieron reunidos en el kiosco del parque Florencio Antillón. No fueron a dar la vuelta al parque porque estaba lloviendo. Entonces se iban a mojar las autoridades. Y dijeron que sí, que todo estaba en orden. ¿Qué van a pasar si vienen Telefranco y este arquitecto? Pues creo que les están queriendo dar también el espaldarazo a estas personas. Mira, hay otro asunto. ¿A estas personas es a los prestadores de servicios? A los prestadores de servicios, a los restauranteros, a los barreros. O sea, que ni siquiera modificar algo mínimo. A lo mejor un poquito. Mira, hay cosas que son muy delicadas como por ejemplo la invasión que tiene este señor Ricardo Gerber Chico frente al Teatro Juárez. A un lado, perdón, a un ladito del Teatro Juárez. Invadiendo otra calle totalmente. Pero además se enredan los cables de luz y todo eso en los barandales del Teatro Juárez. Y eso ya, hay faltantes, hay unas partes que están ya bailando. Y para acabarnos de amolar, cuando hay eventos dentro del Teatro Juárez de nivel internacional, el señor afuera tiene a un cantante, a un conjunto de rock, a todo volumen. Y por supuesto que se oye adentro. A mí lamentablemente me ha tocado estar dentro del Teatro Juárez y estar escuchando a la estudiantina, al grupo de rock. Eso ya es como la cereza del pastel, pero el solo hecho de invadir completo una calle pública con todo un monumento histórico y arquitectónico, parece ser que es una tolerancia excesiva. Pues sí. ¿Es complicidad? Es complicidad. No es tolerancia. Bueno, vamos al tema de qué pasaría si el alcalde no hace caso de esto que están planteando el ayuntamiento en su conjunto. Sí. Las organizaciones de la sociedad civil de Guanajuato. El ingeniero nos podría leer un trozo del exhorto que hicimos, o estos dos parrafitos, tal vez, no sé, para aclarar nuestra, de verdad, muy precisa nuestra postura. Bien, este exhorto fue dirigido al ciudadano Edelar Castro Cerrillo, presidente municipal de Guanajuato, a los señores síndicos y regidores, a las autoridades estatales y federales y a la opinión pública en general. Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes del municipio de Guanajuato hacemos un enérgico exhorto a las autoridades correspondientes para respetar y hacer cumplir los 21 dictámenes técnicos emitidos recientemente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia relativos al uso de los espacios públicos y la instalación de terrazas con venta y consumo de alcohol en la vía pública. El H. Ayuntamiento, electo constitucionalmente para el periodo 2015-2018, está obligado a cumplir y hacer cumplir el marco legal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la Viva Pública por prestadores de servicios para venta de alimentos y bebidas para el municipio de Guanajuato y en el particular la normatividad vigente vigente en todos y cada uno de los temas que al municipio competen. La incapacidad, mala fe u omisión en el desempeño de sus atribuciones y funciones no los exime de su responsabilidad adquirida ante la ciudadanía por un municipio con rendición de cuentas claras y transparentes. ¿Se podría establecer algún tipo de proceso ante otra instancia como el Congreso del Estado si el alcalde incumple esto? Hay otras instancias. Mira, tenemos también instituciones internacionales como la UNESCO, como ICOMOS que es parte de UNESCO y también tenemos al Instituto de Antropología e Historia que con su ley federal tiene la autoridad para poder ordenar el centro histórico. Tendría que ordenar toda la ciudad porque es un desorden, es cosa nada más de ir a darse una vuelta a Guanajuato. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay más contaminación, cada vez las cosas son más caras, cada vez hay más robo, más violencia y entonces parece que no tenemos autoridades de ningún tipo porque cada quien hace lo que se les pega a la gana. ¿Cuándo tiene que responder el alcalde? No hemos puesto ninguna fecha penitoria pero estamos esperando que dé una respuesta pública. La postura que tomó en el caso de la bufa, ¿cómo la vieron? Pues como dice un dicho en inglés, too good to be true. Se me hace demasiado bueno para que sea verdad. Para empezar hay que señalar, porque así fue, que es una decisión personal. que él dijo yo voy por las tres mil setecientas y tantas hectáreas, pero eso no es un consenso del ayuntamiento, eso lo tiene todavía que poner a consideración del ayuntamiento y eventualmente también tiene que hacer una consulta ciudadana porque está establecido ya dentro del nuevo Código de Ordenamiento Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Es una postura más bien política. Es una postura más bien política. Es decir, como para poner en evidencia a Márquez de que no hace lo mismo. A Márquez se le olvida que mentir es un pecado. Muchas cosas más. Creo que habría que recordarle que sigue siendo pecado mortal decir mentiras. Y él nos ofreció hace unos dos años o tal vez tres que iba a hacer la declaratoria y estuvo haciéndose el moroso, le estuvo dando largas al asunto. Es decir, es un compromiso que no quiere asumir Márquez, claramente. Y todavía en el Cervantino pasado yo le dije ¿qué pasó con esto? Me dijo ya está resuelto ya lo vamos a hacer porque ya hay quien es decir, el municipio. Y les carga el compromiso exclusivamente al municipio. Por eso el municipio está diciendo oye Márquez ayúdame con esto. Pero la verdad es que nos ha engañado y nos ha metido el gobernador con respecto a esto. Y bueno, respecto a otras cosas pero en particular para Guanajuato nos dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Voy a terminar la entrevista aquí porque llegó de imprevisto Samuel González Ruiz que viene de dar una plática sobre seguridad y el tema de la seguridad está muy candente aquí en el Poliforum y vamos a entrevistar. en este momento pero les agradezco mucho que hayan venido desde Guanajuato y seguimos pendientes de lo que pase. Solo una última cosa. Estamos tratando de hacer ciudadanía, de construir ciudadanía por lo pronto acercándonos con las otras organizaciones de la sociedad civil y de hecho como un recuerdo grato de la jornada electoral del plebiscito es que nosotros pusimos dos casillas para que los niños también votaran y casualmente coincidieron mucho los porcentajes de votación de las casillas para adultos y de las casillas para niños y pusimos casillas para niños porque pensamos que es una manera de ir formando ciudadanía. Gracias Enrique. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Regreso un momento a la entrevista con Samuel González Ruiz especialista en seguridad.